Todo va bien, si todo va bien, ¿por qué tanto enervamiento de la opinión pública o de parte de la opinión pública? Y además, ¿por qué el gobierno siente que está sufriendo un especial hostigamiento de la oposición y que por lo tanto, de cuando en cuando le manda a usted sus alfilerazos, digamos? No es posible, en verdad, y se ha intentado ya varias veces, parece que es un pedido medio ingenuo, de seguir encontrando algunas vías de aproximación en determinados temas con la oposición y bajar este recalentamiento y esta confrontación política. Bueno, en realidad si uno ve las cosas objetivas, se da cuenta que las cosas están yendo por un cauce normal y estamos avanzando como nunca se ha hecho en el país. Entonces, nosotros en montos de inversión superamos no solamente el quinquenio anterior, sino la suma de los dos quinquenios, los estamos superando. Estamos nosotros haciendo las grandes obras, no solamente las que vamos a inaugurar como gobierno, sino les estamos dejando toda una ruta al siguiente gobierno. Nosotros no vamos a inaugurar, por ejemplo, la línea 2 del metro. Eso lo va a inaugurar el siguiente gobierno. Nosotros hemos iniciado, pagado e inaugurado el segundo tramo de la línea 1. Estamos dejando obras para este año que viene, por ejemplo, el centro de convenciones, el gran acuario para el país, la plaza 27 de enero. Estamos dejando el proyecto petroquímico que se va a inaugurar en el siguiente gobierno probablemente. Entonces, objetivamente las cosas están yendo bien y no nos metemos nosotros en tonterías. Nosotros no nos metemos en escándalos de corrupción, más bien perseguimos a los corruptos y a las personas que son pedidas por el Poder Judicial. Luchamos y las traemos. Eso es lo que estamos haciendo. En materia de educación, como nunca, se le está dando educación el respeto que se merecía porque debemos entender que el país no va a seguir manteniendo un liderazgo en el crecimiento económico en base a materias primas. Estamos entrando a una nueva coyuntura en el mundo donde si no diversificamos nuestra producción, podemos retroceder. Y eso jamás lo vamos a permitir. Ahora, hay espacios de crispación política. El ambiente político, bueno, siempre es así, ¿no? Se cuestiona una serie de cosas, se tejen y se crean teorías conspirativas, pero al final todo queda sin pruebas. Usted no pierde la paciencia, no se pone medio bravo a veces precisamente porque lo fastidia. Lo siente que está ahí, que lo están fastidiando, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿no? Si se van acumulando las mentiras, uno obviamente se fastidia porque uno está trabajando con todo el amor que se le tiene al país. Con patriotismo, sin meternos en tonterías como se metían en el pasado. Entonces, obviamente, lo que sentimos muchas veces es que nos quieren embarrar. ¿Cómo no se va a calentar el ambiente, pues, presidente, si a los otros los llaman irresponsables, mentirosos, etcétera? La descalificación política no ayuda. Pero si uno miente, es un mentiroso. Y si uno actúa lanzando afirmaciones de manera irresponsable, es uno irresponsable, ¿no? Y yo más bien le pediría a los medios de comunicación que no solamente transmitan lo que dice uno, sino que también tengan un criterio, ¿no? Porque ahora cualquier hijo de vecino viene e insulta al presidente de la República. No hay respeto. Y yo creo que nosotros estamos actuando de manera correcta, ¿no? Entonces, es en ese sentido que muchas veces uno también responde, tratando de no meterse en todas estas cosas, pero a veces hay que responder también, porque la gente también pide que uno responda, ¿no? Bueno, pero hemos logrado puntos de unidad, por ejemplo, con el fallo de la Haya, ¿no? Así es. Y lo mismo lo mencionó lo de educación. Y hace poco ha estado usted en la transmisión de mando a la municipalidad de Lima y en efecto allí hubo, pues, una aproximación muy interesante, digamos, ¿no? Lo mismo que decía Castañeda. Es decir, no estamos pidiendo, pues, que haya una relación angélica, pero sí simplemente saber que en la hoja de ruta donde habrá, por supuesto, lío y medio, sin embargo, hay cosas en las que sí podría trabajarse conjuntamente y eso es lo que la población valora enormemente, como lo hemos visto, en educación y en salud. Sí, por eso les he dicho a los municipios, como le digo a todos los alcaldes, si ustedes se van a estar peleando, olvídense, olvídense del gobierno central, ¿no? Porque lo que tenemos, lo que no podemos darnos el lujo a las autoridades que estamos conduciendo el país es a pelearnos. Yo no me voy a pelear con un alcalde ni con un presidente regional, pero tampoco puedo aceptar majaderías ni de un alcalde ni de un presidente regional. Nosotros estamos dispuestos a apoyar. Yo voy a una región y me subordino a las políticas del gobierno regional porque quiero ayudarlos, no quiero entrar a yo tratar de reconducir, salvo que vea algo medio raro. Como cuando lo hemos visto, le cerramos el caño y más bien le metemos la Contraloría para que investigue, ¿no? Pero eso, ¿cuán funcional ha sido eso? Porque en realidad, mire, todos los casos que han saltado de corrupción de los gobiernos regionales, al final de cuentas uno se pregunta, bueno, la Contraloría ha tenido un efecto positivo, lo ha tenido a medias, le ha faltado personal. Y en segundo lugar, en verdad, usted ha tenido una relación más aproximada a algunos casos, el de Cancash por lo pronto, que sin duda causa preocupación. En Cajamarca tuvo también usted más o menos un cierto apoyo en el momento de las candidaturas y en las elecciones, pero luego se descubrió la naturaleza de toda esta acción del señor Santos y compañía. Es decir, en otras palabras, en verdad, ¿cuán cuidadoso es en sus relaciones, digamos, con estas autoridades? Que no es una cuestión amical, pero es una cuestión básicamente de saber vigilarlos también. Sí, yo parto del principio de que son elegidos por el pueblo. Entonces, por lo tanto, son los interlocutores válidos con los cuales tengo que trabajar. Y cuando yo voy a una región, no voy a golpear al presidente regional, más bien voy a, con toda humildad, voy a apoyar su gestión. Salvo cuando ya veo cosas raras, ¿no? Cuando ya veo los informes que van llegando de que no se están manejando. Por ejemplo, el señor César Álvarez, ¿cómo lo evalúa usted? ¿Cómo lo fue conociendo? ¿Cómo lo fue viendo? Entonces, nosotros lo hemos entrevistado cantidades de veces y la verdad que se le veía demasiado vivillo, simplemente por su carácter, pero en fin. Acuérdese que cuando yo llego a la presidencia, él ya había sido gobierno regional y era reelecto. Hemos coincidido cuando él era su segundo mandato. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es apoyar en todo lo que se puede apoyar a los proyectos de Ancash. Hemos apoyado en lo que es chinecas, hemos apoyado en las carreteras que se están construyendo allá, a pesar de que ellos tienen cano, a pesar de que ellos tienen, es una de las regiones más ricas del país. Le cuento una anécdota, era la represa de Huarco Curán, que tenía que hacer la antamina con el gobierno regional de Ancash. Al final el gobierno regional se tiró para atrás. Nosotros hemos entrado porque las comunidades de esa zona no pueden perjudicarse. Pero apenas hemos detectado estos casos de corrupción y temas de asesinatos, asesinatos con un tamiz o un tinte político, no nos hemos casado con nadie, hemos entrado a tallar ahí. Y yo no soy quien para juzgarlo a César Álvarez. Yo creo que la justicia dirá cuál es su responsabilidad en todos estos temas. Lo que nosotros hemos hecho es salvaguardar los recursos de Ancash y salvaguardar al pueblo de Ancash de autoridades que estaban seriamente cuestionadas. O sea, nosotros hemos trabajado apoyando al Poder Judicial para que ellos ahora hagan su trabajo. Bueno, pero el Poder Judicial no lo hizo muy bien. Bueno, pero nosotros lo que hemos hecho es darle todas las facilidades. Es más, tuvimos que hacer acá un Consejo de Estado para ver el tema de Ancash. Y allí a las autoridades, yo mismo les he dicho, ¿tiene usted algo acá, algo que ver con este gobierno regional? Y todos han señalado claramente que estaban dispuestos a intervenir. Y intervenimos. Porque la democracia también se puede defender. Tiene que defenderse. Así es, sino que a veces creemos que la democracia es boba. No, no es boba. Es cuando no hay liderazgo, entonces la democracia no actúa. Pero cuando hay liderazgo, actuamos todos los poderes del Estado juntos, coordinadamente, unidos, y luchamos contra la corrupción. Y así nos hemos tumbado a varias organizaciones delictivas dentro de más de seis gobiernos regionales, de los cuales hoy día tenemos presidentes regionales que están con orden de captura y tenemos gobiernos de presidentes regionales que están presos. Y algunos se victimizan hablando de lo que es persecución política, pero no hay persecución política. Acá lo que se está viendo es que se han tirado la plata o han estado dando coimas a empresas para que hagan obras que ni siquiera se han terminado. Y eso no lo voy a permitir. Vamos a entrar un poco al terreno de los institutos armados también. Hoy día sale una noticia que es, digamos, sumamente alarmante, ¿no es cierto?, de desvío de gasolina a manos particulares que estaban para el servicio, en fin, de la aviación. Y también han surgido otras cosas con relación a la Marina, con relación al Ejército, en fin. Cosa que es bastante seria dentro de este tema que, le insisto, es clave. Es decir, la confianza que tiene que tener la población en la institucionalidad. Que las agentes funcionen, que los organismos funcionen, y además en institutos tan representativos y necesarios como las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su opinión cuando se entera usted de estas cosas? ¿Qué piensa? Estamos hablando, además, ya con un exoficial, de modo que tiene que sentir más especialmente la tema. Es un, es como una puñalada, de ser ciertas a los días, es como una puñalada. Miren, a la Fuerza Aérea le hemos dado, a través de transferencias tecnológicas, el proyecto de la construcción, coproducción de aviones KT-1, de institución y entrenamiento. Estamos dando el satélite. Le estamos dando una serie de proyectos como los UAV, que son estos aeronaves no tripuladas. Estamos dando una serie de recursos, como nunca se los han dado. A la Marina de Guerra del Perú le hemos dado la construcción de su buque a vela. La adquisición de un buque... Y se ha fortalecido en general la alcima, que está haciendo varios... Le hemos invertido más de 100 millones de dólares la repotenciación del alcima para que la modernización de submarinos se haga en el Perú y no me los lleven los submarinos a otro lugar y se quedan ahí tres años en modernización. Acá se hace. Para eso estamos construyendo masa crítica, que es también capacitación. Le estamos dando la compra de un buque de investigación oceanográfico. Le estamos dando helicópteros, aviones. Le estoy dando todo lo que se le pueda dar. Nunca se les ha dado tanto a la Marina de Guerra del Perú. Nunca. Y los mismos marinos, los mismos aviadores los reconocen. Y al ejército. Le estamos dando, bajo el sistema de coproducción también, 24 helicópteros de combate. Les estamos dando adquisición de vehículos. Pero no solo eso les estoy dando. Desde el primer año de gobierno hemos hecho la reforma salarial. Antes no tenían compensación de tiempo de servicios. Ahora sí. Cuando yo me fui al retiro, a mí me dieron de compensación... Como una liquidación, algo de 1.200 soles, 1.400 soles, no recuerdo. Por 25 años de servicio. Hoy día se les está dando una CTS. O sea que nunca les han dado tanto. O por lo menos después de décadas se les vuelve nuevamente a dar ese esfuerzo a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, a mí me duele esto. Y de ser cierto, esto no se va a quedar acá. De ser cierto, este señor se va... Los responsables se van de baja por medida disciplinaria. Porque no les voy a aceptar esto. Pero quiero que se haga una investigación. Así que antes de la entrevista, temprano nomás ya hablé con el Ministro de Defensa y le he pedido que me haga inmediatamente una investigación sumaria. Quiero saber si es cierto o no es cierto esto. Porque no tienen excusa. Entonces, con tanto esfuerzo que uno les da, este tipo de denuncias, a uno es como una puñalada. Pero también quiero señalar que primero hay que averiguar. No podemos condenar, como ya en el periódico se condenó a un oficial. Yo todavía creo en la presunción de inocencia y espero, espero que se demuestre eso. Y si no, se irán por medida disciplinaria. Bueno, vamos a hacer una pausa y entramos ya a la cuarta parte de la entrevista en la que justamente la cultura de la delación, de la sospecha y con respecto a amistades suyas o a gente que contribuyó en su campaña. ¿Cómo de quién? Bueno, estamos hablando de todos los tres señores que están aquí en largo debate. La campaña periodística y la campaña de preocupación de la ciudadanía ha sido muy fuerte no solo a propósito del último personaje, sino tenemos pues a todos los anteriores, ¿no es cierto? Tenemos al señor Óscar López Meneses. A ese señor, te voy a repetir, no lo conozco. Tenemos al señor Rodolfo Orellana. Y tenemos, por supuesto... Más bien yo los he capturado. Por eso vamos a conversar sobre eso. Y después también, por supuesto, Belaún Delocio, que es ahora el actor principal. Nadie tiene corona. Yo no le doy ningún trato especial ni a mi familia, ni a amistades, ni a mis colaboradores. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa.